Hola que tal amigos de San Juan TV y María Visión, nos encontramos una vez más en la biblioteca pública para hacer la recomendación de la semana En esta ocasión quiero recomendarles un libro que se llama Nada, de la escritora Jane Teller Déjenme decirles que Nada es la historia de unos adolescentes que tratan de valorar muchas cosas Hay un chico que se llama Pierre Antoine que les dice, no importa nada, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada Eso acabo de descubrirlos, él se sube a un ciruelo y les dice un montón de cosas, les hace muchísimos comentarios Que a sus compañeros los desmoralizan y ellos no están dispuestos a seguir aguantando a este chico Es un ex compañero porque incluso él dejó la escuela, porque para él nada tenía significado Ellos creen darle una lección, pero resulta que esa lección se va a ir complicando un poquito a lo largo de la historia del libro Ellos comienzan a acumular cosas que para ellos tienen algo de significado, para la comunidad también tiene algo de significado Pero esos objetos van incrementándose, llega a tal punto el montón de significado Que van a estar inmiscuidos por allí, algo religioso, va a estar algo político, va a ser algo, por así decirlo, la esencia de la mujer Entonces es un libro que tiene un trasfondo, sí un poquito oscuro, sí un poquito extraño, pero es un libro muy recomendable Ahora, la escritora nos dice que es un cuento o una novela para jóvenes, pero yo lo recomendaría para jóvenes con un amplio criterio O para adultos, así es que es un libro muy bueno, deja un gran mensaje Y ojalá vengan a leerlo aquí a la biblioteca, los esperamos